Este martes la CNDH presentó la recomendación sobre violaciones a los derechos humanos por el caso de Nochextlán, Oaxaca, y señaló que la policía estatal sí disparó durante el desaloje de manifestantes y que al menos cuatro de los siete muertos tenían balas que coinciden con el calibre que usaron esa corporación y elementos de la Policía Federal. También afirmó que sí había civiles armados. El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, afirmó que no hay ningún elemento que vincule a la Policía Federal con las muertes ocurridas el 19 de junio en Asunción, Nochextlán, Oaxaca. Aseguró que tiene la certeza de que no existe ningún indicio que vincule a la Policía Federal con las muertes ocurridas. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, por la que el gobierno federal pretende obtener 5 billones, 279 millones y 667 mil pesos, recursos que se especifica coadyuvarán en la reconstrucción y atención a la población afectada por los sismos de septiembre en diversos estados de México. Un grupo de padres de los 19 exalumnos del Colegio Enrique Repsamen, que colapsó en el temblor del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, denunciaron la falta de información por parte de diferentes autoridades respecto a los avances del caso. A un mes de la tragedia se reunieron con senadores de la República, quienes se comprometieron a apoyarlos para encontrar la verdad de lo que sucedió y que haya justicia. Los padres de familia no opinaron sobre la responsabilidad que la directora de la escuela pudiera tener y señalaron que dejan eso a las autoridades. En un video que circuló en redes sociales, José Antonio Yepes de la Cruz, el marro, amenazó al cártel de Jalisco Nueva Generación con acabar con ellos y sacarlos de Guanajuato. En el video se ve a un grupo de hombres con armas largas y a Yepes, donde asegura que iniciará con la limpia y defensa de su territorio.